Hoy quiero contarles algo que me sucedió un día de estos. Fui a visitar un enfermito, pero este enfermito no quería recibir al sacerdote. Resulta que uno de los familiares es quien había solicitado al sacerdote para que este enfermito se confesara, comulgara, etc. Pero el enfermito no quería. Entonces cuando yo entro a su habitación, este me recibe con bastante indiferencia. No fue para nada grosero ni vulgar. Sin embargo, desde el inicio me dijo lo siguiente. Padre, yo a usted lo respeto mucho, pero yo no creo en Dios. No creo en todo eso que ustedes hacen. La eucaristía, la confesión, la oración, etc. Tranquilo, le dije, no se preocupe, solo vamos a hablar entonces. En un punto de la conversación le hice yo esta pregunta. ¿Y entonces usted en qué cree? Me dice, padre, yo solo creo en eso que veo. Ah, muy bien, interesante. O sea, le digo yo que usted no cree en el aire, porque el aire, ¿dónde está? ¿Dónde lo encuentro? No lo vemos. Padre, por supuesto que creo en el aire. Sin el aire no pudiera respirar, no pudiera vivir. Exacto, le digo, existe el aire aunque no lo vemos. Le hago yo otra pregunta. ¿Usted le gusta sentirse amado? ¿Cree en el amor? Por supuesto, padre, yo estuve casado, me dice, con una persona con la cual duré mucho tiempo y esta persona la amé con todo mi corazón. Esta persona ya murió y aún así yo la sigo amando. Pero según sus palabras, el amor no existe, le dije yo. Bueno, pues, no lo vemos. ¿Dónde está? ¿Dónde lo venden? ¿Dónde puedo comprar amor? Y le hice una tercera pregunta. ¿Usted le gustaría ser feliz? ¿Cree en la felicidad? Claro, padre. Creo yo, me dice, que todos nos gustaría ser felices. Es un derecho de todos. Así es, le digo. Sin embargo, según su creencia, la felicidad no existe. Porque no la vemos. ¿Dónde está? ¿Cómo la podemos encontrar? Y así, pues, siguió la conversación. A lo que voy es, si nos damos cuenta, las cosas esenciales no siempre las vemos con nuestros ojos. El amor, la felicidad, el aire, el alma, Dios. No los vemos, sin embargo, podemos sentir su presencia, podemos sentir su acción sobre nosotros. Que no les veamos no significa que no existan. De hecho, el principito lo dice con una frase épica. Lo esencial es invisible a los ojos. Aunque a veces a mí me gusta traducirla, lo esencial es invisible a los flojos. Eso es lo que el evangelio de este día nos quiere recordar. Lucas capítulo 17, versículo del 20 al 25. Unos fariseos le preguntan a Jesús, oye, ¿y cuándo va a llegar el reino de Dios? Jesús le dice, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, como lo esperaban estos. Ni anunciarán que está aquí o está allí. Porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Aquí lo que Jesús está recalcándonos es que el reino de Dios, la presencia de Dios está en medio de nosotros. Pero no la vamos a ver de una manera espectacular. A veces queremos ver a Dios, queremos sentir su presencia de una manera escandalosa, estrepitosa, con mucha luz, con mucho ruido, truenos, etc. Dice Jesús, el reino de Dios está dentro de ustedes. Es decir, precisamente en nuestro interior, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. De hecho, en nuestro corazón, ahí está el lugar del encuentro con el Señor. Si solo creemos en eso que vemos, en realidad creemos en muy pocas cosas. Y las cosas fundamentales, como ya hemos reflexionado, son invisibles a nuestra vista. Lo cual no significa necesariamente que no exista. Hoy Jesús quiere recordarnos, el reino de Dios está ahí en medio de nosotros. Ahí cuando sirves a un hermano, cuando atiendes a un enfermo, cuando ayudas a un necesitado, cuando das de comer a un hambriento, cuando acoges a un migrante, cuando recibes a un peregrino. Ahí está el reino de Dios. Pidámosle al Señor que podamos seguir haciendo presente el reino de Dios en nosotros. Y que nosotros seamos testimonio para el mundo de la presencia de Dios en Él. Que el Señor nos conceda saber reconocerle en todo eso que sucede a lo largo de nuestro día. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.